saludarte. Los detalles y lo que realmente ahorita sí pudiéramos tomar muchísimo, muchísimo en cuenta es que la presión atmosférica está muy elevada. Ya conoce los valores normales de 1.012, 1.013 milibares. Estamos alcanzando al momento los 1.028 milibares. Esto por el paso del frente frío número 11 de la temporada que pasó rapidito, casi ni nos dimos cuenta, pero eso sí, vamos a continuar con mañanas y noches frescas. Agradables. Muchas gracias, Marce. Voy al pendiente. Recuerde, en unos minutos más ya usted va a conocer. Adel. Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando, a quien nos esté viendo desde su lugar de trabajo. Gracias por iniciar su día con nosotros. Ahorita ya le voy a pasar todo el dato de cómo iniciaremos la semana en nuestra zona conurbada y en la República Mexicana. Qué sistemas si representan un riesgo, qué sistemas ahí vienen y qué va a estar pasando con respecto al pronóstico del tiempo. Pero antes de eso quiero mandar un saludo a quien en estos momentos esté recordando a un familiar en especial y pues yo creo que todos, todos tenemos a un familiar en especial y hay una frase por ahí que dice no me fui mientras no me olvides. Hay que recordar todo, sin ponernos tristes, hombre, recordar todos esos momentos bonitos que vivimos con esas personas que en estos momentos ya están en el cielo. Ahora sí, vamos a ver mínimas y máximas de toda la República Mexicana. Por ejemplo, hacia la zona del noroeste del país, mínimas uy, que a gusto, 14 grados centígrados, 15, y en Ciudad de Juárez y de otra historia, 6 amanecen, pero con máximas bastante recuperadas, mañanas y noches frescas, por ejemplo, de un dígito y se van hasta los veintitantos. En la Sultana del Norte, de los 13 a los 25, en San Luis Potosí, de los 7 a los 18, ni se digan Zacatecas, qué bárbaros. Para Querétaro, de los 8 a los 20, y les dije, miren Zacatecas, de los 5 a los 16, ni en la Ciudad de México, Puebla, igual, nada más un dígito, y se van hasta los 29, 19 grados centígrados, 21 para Puebla, en Cuernavaca, de los 11 a los 26, en la Perla Tapatía, de los 10 grados hasta los 26. Suroeste y Península de Yucatán, atención con las lluvias, hay pronóstico de precipitaciones, que contiene, cómo les ha llovido por allá, qué bárbaros. En Villahermosa, de los 22 a los 27, Cancún, máxima de 28, 27 para Mérida, con precipitaciones. Ya estamos viendo la novosidad de ETA. Ahorita les voy a pasar el dato completo. Tuxla Gutiérrez, máxima de 27, Oaxaca, de los 12 a los 22. Ahora sí, vamos a ver qué sistemas hay al momento en la República Mexicana generando cambios. Le tengo buenas y malas noticias. ¿Por qué? Las buenas es que el pronóstico nos indica que no se espera que ETA pudiera intensificarse. Pero eso sí, las bandas nubosas que vamos a estar teniendo, cercanas a la franja fronteriza sur de nuestro país, sí, va a estar incrementando la probabilidad de precipitaciones. Y no van a ser fuertes, pero en interacción con todo lo que les ha llovido ya, hay zonas inundadas de consideración, por ejemplo, en Villahermosa, porque han tenido un sistema tras otro, no han descansado de las precipitaciones. Y pues esa es la mala, que sí, van a tener lluvias, pero dentro de lo malo, lo bueno es que no tan fuertes porque no los va a impactar directamente y no los va a dejar cruzar. ¿Qué es lo que pasa con los frentes fríos y las ondas tropicales o las zonas de inestabilidad? Y en este caso ya ETA, que es un huracán categoría número uno, no se llevan bien. ¿Por qué no se llevan bien? Se repelen. Porque los huracanes toman fuerza de aguas cálidas mayores de 26.6 grados centígrados y los frentes fríos pues ponen frío el agua. Entonces, por eso se repelen y como ya está llegando semiestacionario, no lo va a dejar pasar. Va a impactar ya frente a las costas de Nicaragua para las próximas horas del día de hoy. Y pues a consecuencia de el frente frío número 11, van a tener pues un refrescamiento en las temperaturas como ya pudimos ver. Tuvo un desplazamiento muy rápido desde anoche, estuvo generando cambios ya, pero por otro lado hay toda la inestabilidad, ahí la estamos viendo en su pantalla, dónde se va a llover, dónde no va a llover. Y hay que mantener en estrecha vigilancia una zona de inestabilidad con un 70% de desarrollo ciclónico en la costa del Pacífico Nacional. Estuvo interactuando con la onda tropical número 43 de la temporada, tiene un 70% vía de desarrollo ciclónico y dentro de toda esta, hay que tomar medidas preventivas y todo, el último reporte de Servicio Meteorológico Nacional nos indica que aunque llegara a formarse, su desplazamiento sería por completo hacia el noroeste, alejándose por completo de nuestro país. Tenemos una línea abogada a convergencia, aquí la vemos en amarillo, desarrollando nubosidad, incrementando la probabilidad de ayudas muy ligeras y vespertinas hacia el occidente del territorio mexicano. Por otro lado, vean el noreste, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonó, todo, toda la franja fronteriza, toda la parte norte, ni una nube y así vamos a continuar de aquí a estos próximos tres días. Baja probabilidad de presencia de precipitaciones, pero a consecuencia de esto, la baja cobertura nubosa del índice UV estará elevado. En Tampico amanecimos con 20 y ya estamos alcanzando los 21 grados, la máxima desespera de 26, sensación alrededor de los 28, por la noche nuevamente una mínima agradable entre los 21 y 23 grados. Visibilidad, 16 kilómetros, humedad 73%, nubosidad 37%, también les tengo en cuenta todo el viento, componente nornoreste, una velocidad de 11 a 15 kilómetros por hora y por favor, atención con la presión, 1028 milibares, porque luego andan marcando, no dijeron la presión, ahí está, tómale foto para que no se le pase, tarán, 1028 milibares, es de tomarse en cuenta si usted es susceptible a resentir cambios en la presión. Y como siempre, le invito a que me siga en todas mis redes sociales, me encuentres como arroba marceabunda, síganme los buenos, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, contestando directamente todos sus mensajes. ¿Quieren ver cómo me disfracé el fin de semana? Ahí está en Insta la foto. Y quiero también agradecer al gentil patrocinio, vean nada más, qué padrísima blusa, me encantó, toda la nueva temporada para lucir espectacular, o de diario, o un regalito, lo encuentras en las novedades, en cualquiera de sus tres sucursales, o vive la experiencia de comprar directamente en línea en www.lasnovedades.com.mx. Las novedades sabe lo que quiero. Continuamos. Dentro del marco del Día de Muertos, el Centro Iná Tamaulipas te invita a seguir la transmisión en vivo este lunes, hoy, 2 de noviembre, a las 5 de la tarde, donde será la presentación del altar de muertos. Corta y volvemos. Condiciones en nuestro estado, mínimas y máximas para la franja fronteriza, como siempre, más drástico el cambio, vean nada más, que mínimas de los 12, 13, 15 grados centígrados en Matamoros, y las máximas entre los 25 a 27, Ciudad Victoria, Victoria, máxima de 27, y la zona sur, veamos, en Ciudad Mante de los 15 grados centígrados hasta los casi 30, para nosotros, amanecimos entre los 19, 20, en Altamira 17, y cercanas a 30, las máximas. Condiciones para este inicio de semana en nuestra zona sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz, vean qué cosa tan hermosa, mínima de 18, 19 grados, máxima entre los 26 a 27, con baja probabilidad de presencia de precipitaciones, casi nula, entre un 5 a un 10 por ciento. Vamos a andar como la ciudad de la eterna primavera, más o menos, estos días. Qué a gusto, ¿no? Continuamos con más, no se vayan. Para Moisés Reyes que está cumpliendo años el día de hoy y en su honor se van a echar unos tamalitos. Invítanos. A gusto, qué rico, felicidades. Oye, también queremos de CEL. CEL.